¿Qué onda? Pues vamos, continúan con esta serie de diseño como experto y pues bueno, como las sesiones anteriores, o bueno, las, bueno, X, estoy viendo lo que son los distintos exámenes de muestras de las distintas certificaciones porque a muchos de ustedes les acaban de liberar un montón de certificaciones y tenemos el tiempo contado para que las puedan presentar antes del 31 de julio 2021, así que, pues bueno, qué mejor que ver algunos cuantos truquillos y cosas que les puedan servir y este en particular, esta es la segunda vez que trato de grabar este de dibujos porque hubo un detalle en el que me atoré feo, o sea, me atoré como una hora tratando de resolver porque hubo un detallito que cambiaron, no sé en qué momento, la verdad, me pasó de noche que cambiaron esta cosa en la forma en la que, en la que se hacen lo que son algunas vistas y pues, o sea, ni cuenta me di, pero total, ahí me estuve peleando un rato con el programa hasta que ya di con la solución, así que, pues, te conviene ver lo que son todos estos tips porque de repente va a haber cosas que hubo cambios y que te conviene saber para hacer el examen más rápido ya cuando lo estés presentando. Entonces, bueno, pues vamos de lleno, pues a lo que es ya el examen de certificación, o bueno, al examen de maestra del de certificación, bueno, total. Es la guía del de dibujos, por cierto, compra mis cursos, es la guía del de dibujos y bueno, por aquí dice que bla, 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 que bueno, que el examen de verdad está de dibujos, que son 20 preguntas, puntaje total 200 puntos, 150 mínimo, mínimo para pasar y tiempo 100 minutos, o sea, una hora 40. Y bueno, para este examen de muestra, estoy viendo, no dice por allí, bueno, al menos yo no lo encontré de más o menos cuánto tiempo se supone que te debes de tardar, así que voy a suponer un promedio de una media hora que es, pues, lo que estaban, lo que sugerían para los otros exámenes de muestra. Entonces, de nuevo, pues, te conviene dedicarle estos 20 minutos, media hora a lo que me tarde para aprender, pues, qué diantres te puede preguntar y cómo se pueden hacer ciertas cosas y está bien padre. Bueno, ahí va. Entonces, bueno, preguntas del examen. Igual, aquí en la descripción te voy a dejar lo que es, pues, el vínculo para poder descargar lo que son estos archivos de este PDF y lo que son el archivo de dibujo y el archivo de pieza que necesitas. Bueno, entonces, ahí viene. Preguntas del examen. Entonces, estas imágenes se usan para responder la primer pregunta. Ok, entonces, es una vista de dibujo que aparentemente tiene una línea etiquetada como A y luego te va a decir que a partir de esa línea que tiene la etiqueta de A, ponga lo que es esta vista, tomando en cuenta que esta línea de aquí, pues, tenga una cierta orientación y luego midas el ángulo entre este de aquí y este de acá. Bueno, a ver. Funcionalidad de la vista. Creación de vista. Recordatorio. Guarda lo que son los dibujos después de cada pregunta en caso de que tengas que regresar alguna pregunta anterior. Bueno, sistema de unidades milímetros. Qué bueno que, pues, aquí no, no cambia porque ya ven que en el de moldes, pues, también te pedían hacer cosas en pulgadas. Tipo de dimensiones verdaderas. Esto es importante porque hay veces que te hacen una proyección. Entonces, nomás para tener cuidado con esto. Puntos decimales 2 y dice, abre el archivo sample draw que viene con la línea etiquetada como A. No modifiques el ángulo de la línea A de ninguna manera porque si lo haces, ya valió que eso, lo que es la pregunta. O sea, compromete lo que es la respuesta. Y luego, inserta lo que es una vista frontal de la pieza que se llama widget en la orientación que se muestra, la arista 1 de ACI 1, que, bueno, ACI 1 se me hace raro porque, pues, no hay ningún ensamble. Debe de ser horizontal con respecto al dibujo. Escala 1 a 1. Haz la dimensión de X como se muestra en la segunda imagen entre lo que es la arista de la cosa esta y la línea A. Y un tip, puedes, a lo mejor necesitas cortar, copiar o pegar la línea A para que se pueda hacer lo que es la relación o la dimensión X. Y te pregunta, ¿cuánto vale X en grados? Entonces, bueno, vamos de regreso. Entonces, te dice, abre este dibujo, pon esta vista con esta orientación que esta sea horizontal y luego pones esta cota y ¿cuánto es esto? Y te dice, a lo mejor esta línea la vas a tener que copiar o hacer algo para poder manipular. Entonces, bueno, aquí está, sample draw 1. Ok, y aquí lo importante es que esta línea no la toques, que no la muevas, que no la hagas nada porque si la mueves, adiós Nicanor, la vas a dar en la torre. Y bueno, dice que insertes lo que es una vista desde esta pieza. Ahora esta pieza vamos abriéndola del widget. Y de esta pieza widget me gustaría que se notara que, bueno, en teoría pues se dice, ponla así con esta orientación. De hecho, si recordarán, esta es la pieza del examen de muestra del CWA. Entonces, si yo pongo lo que es la vista frontal, vamos a ver que esto está pues todo girado, todo raro. Ahora, hay muchas maneras en las que podemos forzar a que esto quede con una mejor orientación, pero ahorita preferiría no hacerlo porque qué tal si después me piden de que, oye, regresa la pieza como estaba la orientación, es que, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es decirle aquí que, por ejemplo, la puedo poner así, no sé, normal a, a lo mejor a esta cara y girarlo y todo y decirle que esto pues sea mi nueva vista frontal o mi nueva vista superior o alguna vista así y a partir de allí pues ya reemplazar lo que son las nuevas vistas, las vistas estándar y cosas así. Pero no va a funcionar ahora. Ya para el dibujo hay dos métodos, el método largo y el método más fácil. Te voy a enseñar primero el largo porque a lo mejor el método más fácil, no sé la verdad en qué versión de Solidworks lo pusieron y si tú tienes una versión vieja a lo mejor ni siquiera tienes esa opción y vas a tener que hacer el método largo, lamentablemente. Pero bueno, ahí te va. El método largo es, voy a seleccionar lo que es, por ejemplo, esta cara que es la que se tiene que ver de frente, voy a presionar control 8 y aquí le voy a decir con la tecla espaciadora que me haga lo que es una nueva vista. O sea, no voy a actualizar, no voy a reemplazar, quiero que me haga una nueva vista, así como se ve ahorita de frente. Entonces a esta vista le voy a poner, no sé, frontal examen, frontal examen y ya tengo lo que es mi vista frontal examen. Entonces, acá en el dibujo, pues tengo lo que es la línea, esta no la voy a mover, tengo esa línea y voy a poner lo que es una vista del modelo de lo que es esta pieza. Esto quién sabe por qué se pone tan chiquito de lo que es esta pieza. Ahora, de nuevo, si yo agarro lo que es la frontal, frontal normal, vamos a ver que pues esta frontal está toda rara, esta no me sirve. Ahora, como yo ya puse esta de frontal examen, pues ahora sí ya lo veo, pues casi, casi de frente. Entonces, esta me podría servir, pero pues todavía no tiene la orientación. Entonces, para darle la orientación, ahorita ya la inserté, para darle la orientación lo que puedo hacer es que puedo girar la vista, hay que tener cuidado que sea con esta y no con esta opción, porque esto te lo gira en tres dimensiones, esto te lo gira de frente a la hoja. Entonces, que me gire lo que es esta vista tantito, pero ¿qué ángulo? O sea, ¿qué ángulo lo tengo que girar? Pues no sé, porque no sé cuál es el ángulo, a lo mejor no es un valor exacto. Entonces, para no estar allí como que adivinando y de que más menos punto tantos grados y luego arriesgarme a tenerla mal, lo que hice ahorita es que la giré tantito nomás para que éste quede casi, casi horizontal, porque así como estaba ahorita, estaba casi de cabeza. Entonces, ahí les da. Lo que voy a hacer es que voy a preseleccionar esta arista y le voy a decir aquí en herramientas, alinear, vista de dibujo, le voy a decir que esta que ya preseleccioné, que me la deje como una arista horizontal. Entonces, me gustaría a ver si se alcanza a notar así rápido cómo al picarle aquí, arista horizontal, esta arista me la va a dejar perfectamente horizontal. Ahí está. Ya me la dejó perfectamente horizontal. Entonces, como ya me la deja perfectamente horizontal, ahora sí ya tengo la orientación que me pide y ahora sí ya podría sacar lo que es el ángulo. Que bueno, con ese ángulo, a lo mejor ahorita me voy a pelear porque ahí les va. Si yo pongo directamente la cota, la posición de esta realmente no importa mucho porque lo importante es que esta tenga la orientación correcta y que esta no la muevan para nada. Entonces, mientras esta tenga la orientación correcta, no importa si está más arriba, abajo un lado, el ángulo va a ser el mismo. Ahora, si yo selecciono esta arista y selecciono esta cota, vamos a ver que no, perdón, esta línea, vamos a ver que no me deja seleccionar la línea. Si yo selecciono esta y selecciono esta de aquí, tampoco me deja seleccionarla. Entonces, ahí es donde, ah, por eso me decía como tip que a lo mejor iba a tener que copiar. Entonces, puedo hacer muchas cosas. Lo que se me hace más cómodo es a lo mejor, voy a tratar de decirle, por ejemplo, que esta me la convierta como en croquis. O sea, que me convierta a estas entidades, me la convirtió ahí en línea de croquis. Voy a ver si ya me deja poner la cota entre estas dos. Todavía no me deja. Entonces, bueno, voy a ver si, a lo mejor, no sé, si esta la copio y la pego, no sé, por acá. Ahí ya me la puso con una orientación rara, entonces esto no me va a servir. A ver, y si esta la copio y la pongo aquí. Ya me la puso con la orientación rara, entonces tampoco me va a servir. Entonces, así como está ahorita, voy a batallar porque esta, con esta orientación que tiene, me la trata de poner aquí. Pero respetando la orientación que traía esta original, entonces me está compensando los 15 cuantos grados que lo giré. O sea, que directamente no me va a funcionar. Entonces, ahí es donde, chin, pues viene el problema de que, ok, ¿cómo le hago? Lo que se me ocurre para no batallar mucho es que esta vista la voy a copiar, voy a copiar la vista, la voy a pegar por acá. Porque una de estas vistas, de nuevo, no importa cuál de las dos, a esta vista le voy a decir clic derecho y le voy a decir que me la convierta en un croquis. Que esta vista la convierta en un croquis. Que todo esto se reemplace por un croquis. Y ya que todo esto es un croquis, ahora sí, pues siendo un croquis ya puedo sacar lo que es la medida de aquí para acá. Pero no es cierto, todavía no, todavía no me deja. A ver, voy a tratar de copiar esta, la voy a tratar de pegar aquí. Ok, parece que se copió y se pegó, a ver si, ahí está. Por fin, después de como mil años, ya me dejó poner la cota. Y esta no hay que cambiarla, 20.85 grados. Vamos a ver, por acá debe estar la respuesta. 20.85 grados. Bueno, esto fue el método largo y si se fijan ya me tardé 15 cuantos minutos nomás en sacar esto. Ahí les va el método corto. Esta voy a borrar porque pues esta fue una vista de croquis, esta también la voy a borrar. Y bueno, ¿cuál sería el método corto? Aquí en Solidworks hay un tipo de vista que es esta que se llama vista relativa. Esta vista relativa te permite insertar lo que es una vista del modelo, pero tomando como referencia algunas entidades de la pieza. Para poder utilizar esto tienes que tener la pieza abierta y la tienes que tener en otra ventana. Por ejemplo, voy a poner el dibujo aquí y voy a poner esta vista pues por acá. Y ahora sí, en el dibujo le voy a decir que me haga lo que es esta vista relativa. Y te dice, selecciona una cara plana de un modelo en la zona de gráficos de otra ventana. Por eso digo, tienes que tenerlo abierto en otro lado. O, bueno, podrías abrir otro en caso que no tengas ningún abierto. Entonces voy a seleccionar por ejemplo lo que es, si se fijan aquí desde que lo empecé a girar, ya me está el comando, ya me está dando el comando de vista relativa. Y me dice, ok, ¿cuál va a ser tu primera orientación? Ah, bueno, yo quiero que como cara frontal me agarre lo que es esta cara de aquí, que esta sea la frontal. Y como segunda orientación quiero que me agarre como cara inferior lo que es esta de aquí. Entonces, esta es la frontal, esta es la inferior, le voy a dar a aceptar. Y acá, vamos a ver que esta vista relativa, bueno, quién sabe por qué no me dio la vista previa, pero bueno, ya que le di clic se insertó. Y vemos que esta de aquí, pues ya quedó perfectamente bien puesta, ya quedó con la orientación. Ya no tuve que estar haciendo esto de agregar una vista nueva y cambiar la orientación. Y de hecho, lo padre es que incluso los centros también ya me los está dejando con la alineación correcta. En la ahorita, si se fijaron, estaban así como que chuecos. Entonces, bueno, este es como que lo mejor que hay para este caso. Entonces, idealmente hay que usar este de vista relativa, pero de nuevo, esto no sé en qué año lo pusieron. Así que si en la versión de Solidworks que estás trabajando no viene, pues bueno, ya te sabes el otro atajo. O más bien el otro método largo. Bueno, ahora sí, ya que tengo este, pues seguramente voy a volver a detallar para poner lo que es la... Para poner lo que es la cota inteligente de aquí para acá, no me deja. Ok, esa pues no me sirve. A ver si con anotación, con cota inteligente. A ver si aquí, pues no, tampoco. A ver si con la opción de Dimexpert me deja ponerlo. A ver, Dimexpert, pues no, tampoco me está queriendo hacer cosas raras. A ver, con cota inteligente. Cotación automática. No, pues sigo con modo Dimexpert. Cota inteligente. Bueno, a lo mejor no se va a poder directamente así como está. Por eso de nuevo lo de que a lo mejor convenía copiarla, alguna cosa así. Me gustaría que se viera que si aquí hago lo que es esto de convertir entidades. Pues ya tengo lo que es esta línea de croquis. Y esta la puedo copiar. La puedo pegar aquí. Y si se fijan, algo que está bien padre es que a la hora de que yo convertí esta para que fuera un croquis. Y que copié esta línea de croquis, la copié porque ya sé, y ya lo vi ahorita, que aunque esta ya la haya puesto allí como línea de croquis, pues como quiera no me la reconoce. Pero ahorita que ya la copié, si se fijan aquí, ya me está respetando la orientación que trae. No como hace rato que me la dejaba toda por sin ningún lado. Entonces, como aquí ya me está respetando la orientación que trae, ya puedo, si todo sale bien, ya podría. Ah, es que a lo mejor se me hace que copie esto dentro de la vista. Así, la copié dentro de la vista. Ahí está. Entonces, este, control C, y acá en la hoja, control V. Si todo sale bien, ya que están las dos en la hoja, ahora sí debo de poder poner esta cota. 20.85, ya, ya está. Entonces, aquí la ventaja es que fue un poco más fácil sacar lo que fue esta línea de referencia, nomás para poder medir ese ángulo. O sea, en el momento en el que esto lo arrastremos, lo movamos o algo, pues ya esto se va a perder. Pero bueno, así ya pude como que de alguna manera truquear el poder seleccionar las líneas porque, pues, no las podía seleccionar al mismo tiempo porque una era, pues, un croquis de la hoja, esta era croquis de la vista. Entonces, no era como que del mismo nivel o la misma categoría. Bueno, total, se volvía loco. Nomás como referencia, a lo mejor esta herramienta de medir sí me hubiera dejado seleccionar. Por ejemplo, aquí sí me deja seleccionar y ya me dice también el ángulo 20.85. Entonces, esto a lo mejor sería todavía más fácil. Entonces, si hacemos esto desde un inicio, pues, no perdemos tiempo en estar copiando las líneas, copiando no sé qué, porque al final en ningún lado te dijo que tenías que poner una cota. Nomás te dijo que medieras ese ángulo. Entonces, para que lo tomen en cuenta y para que vean que el método súper rápido sería insertar la vista con la vista relativa, darle ya la orientación. Y ya que tenemos la orientación, ya que la tenemos ahí con la pestaña de medir, pues, ya sacamos lo que son las medidas entre una línea y la otra. Ah, miren, no se puede medir entre entidad de croquis creada en vista de dibujo y una entidad de modelo. Entonces, como quiera, sí tenemos que copiar, o sea, sí tenemos que hacer lo que es la línea de croquis para poder hacer la medida entre líneas. Ah, chis, ahora resulta que tampoco. No se puede medir entre una entidad de croquis creada en una vista de dibujo y una entidad de modelo. Ah, chis. Pero pues ahorita sí lo hiciste. Stupid words. No se puede. O sea, cuando se le da la gana, sí, y cuando ya no quiere, resulta que no. Entonces, bueno, a veces a lo mejor se van a estar peleando lo bueno que, pues, ya me está pasando a mí para que no les pase a ustedes. Total, yo creo que así lo más fácil para quitarse de problemas, copien la línea en un croquis, o bueno, conviértanla en un croquis, esta copienla dentro de la hoja, y ya que está en la hoja, pues ya, más fácil. Y ya, para que ustedes lo hagan así rápido, ya no estén batallando, ya no estén como que averiguando, que a ver, cuál es el, cuál es la forma más rápida. Ya, bueno, total, vamos a seguirle porque ya llevo 15 minutos y apenas voy en la primera pregunta. ¿Qué onda con esto? Me estoy tardando mucho. Bueno, ahí está ya la primera pregunta, 20.85 grados, que fue la respuesta B. Como quiera, corroborando acá en las respuestas, B, 20.85 grados. Entonces, todo bien. Ok, esta fue la primera. Ok, dice, las siguientes imágenes corresponden a la pregunta 2. Ok, tenemos esto exactamente igual, y luego tenemos esta vista que es como un isométrico, y esta cota de Y. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, funcionalidad, creación de vista, unidad de milímetros, dos decimales, cota proyectada, utilizando lo que son las vistas frontales, así como se utilizó en la pregunta anterior. Haz lo que es la vista AA proyectada desde la que se hizo aquí, o sea, desde esta zona proyección, y haz el ángulo Y. A ver, bueno, vamos a hacer de aquí lo que es una vista proyectada, de acá para acá, para tener ese isométrico. Presionando control, se rompe la alineación. Ahorita me está alineado así, presiono control, se rompe la alineación como para poder ponerla en otro lado. Entonces, ya que tengo esto, ahora sí me dice, ahora dame lo que es la cota entre, bueno, la medida Y. Que la medida Y es entre esta arista y esta de acá. Entonces, vamos a ver, entre esta y esta, esta es la medida Y. 22.01, espero que se alcance a ver, bueno, lo voy a hacer super zoom. 22.01. Corroborando la respuesta, 22.01, entonces vamos bien. Esta pregunta 3 es la que me estuve peleando, dice, ok, las siguientes imágenes son para responder la pregunta 3. Entonces, aquí aparentemente, a ver, se ve que es de esta vista, se hace una vista de sección con este recorte de 10 milímetros. Y se hace aquí la sección y te dice, mide lo que es el área. Entonces, aquí hay que tener cuidado con algo muy importante. A ver si me deja poner las marcas aquí. Entonces, chéquense cómo está la vista de sección aquí. Es una vista de sección, aquí voy a poner también algunas marcas. Es una vista de sección que comprende lo que es esta línea, esta y esta. Entonces, bueno, son esas. Pero, chequen cómo la vista ya de sección final es más larga que este ancho. Entonces, si yo checo lo que es esta medida, esto es más corto que esta medida. Entonces, hay que observar bien esto y hay que tener cuidado con esto, porque este tipo de vista de sección es una vista de sección especial. Por default, la vista de sección te hace lo siguiente. Si yo le digo aquí, vista de sección, utilizo la forma horizontal, lo pongo aquí centrado con el circulito, hago el quiebre de la equidistancia única, aquí, luego este lo mando para acá y lo pongo acá con el otro circulito. Me faltaría poner la medida de 10, pero me gustaría que se viera cómo al darle a aceptar, me hace una sección que está exactamente del mismo tamaño, o que tiene exactamente la misma longitud que la pieza. ¿Por qué? Porque esta vista de sección me está haciendo el corte de este tramo recto, y el corte de este tramo recto, y aquí donde se ve esta línea, aquí me está pegando lo que es este corte a la izquierda, esto, y este corte a la derecha, que es esto de aquí. Pero este escalón, esta línea, la está ignorando, no la está tomando en cuenta. Ahora, yo me tardé mucho y me estuve peleando con esto, porque yo me acordaba que en mis años, en mis épocas, cuando estuve trabajando fuerte con esto, haciendo dibujos y todo esto, yo recordaba que esto era simplemente como una casillita aquí que le decías, Ah, bueno, pues, casillita de que te tome lo que es también la sección de este tramo, que la sección de este tramo lo voy a representar acá, o sea, hazme cuenta que tengo lo que es más o menos hasta aquí, lo que sería esta sección recta, y luego este pedacito de aquí, más o menos hasta aquí, me pasé, pero bueno, más o menos hasta aquí sería este cachito, y luego esto de acá sería este cachito. Por eso, esta es más grande. ¿Qué tan más grande? Pues, lo que mida esta línea, o sea, la distancia en Y entre este centro y este centro, o sea, esa extensión en Y es el extra que mide esta vista respecto a la original. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener ojo con eso, hay que fijarse bien que se esté haciendo bien, porque si no te puedes ir con la finta. El ejercicio te está diciendo que cheques cuál es el área de esto de aquí, pero esto está chico, esto no es el área correcta, esto está mal hecho, porque esta vista está mal puesta. El problema, y lo que a mí me dio mucho coraje, y que fue por lo que me tardé en entender y llegar con esto, y te lo voy a decir aquí para que tú no batalles, es que esta no sirve. Así como está, no sirve. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues que esa opción la quitaron, no sé por qué se les ocurrió a estos malditos de Solidworks, quitar esa opción que antes se tenía, y ahora lo tienes que hacer muy diferente, tienes que hacer esto, tienes que poner primero lo que es aquí, esta parte horizontal, y en vez de poner este quiebre, le tienes que decir, editar croquis, tienes que hacer tu croquis de forma manual, o sea, tienes que esta línea moverla para acá, tienes que decirle aquí en croquis que te haga más líneas, que te ponga una línea aquí. De hecho, antes de poner esa línea, prefiero poner la línea que viene aquí en el centro, te voy a poner la línea que viene aquí en el centro, que de hecho ni le atiné al centro, así que voy a tratar de acomodarlo, a ver si puedo seleccionar el centro, no, no, no me deja, a ver si lo pongo aquí con alguno de estos cuadrantes, a ver si aquí, ok, ya hay eso, el chiste es que esté pues al centro, que esté al centro del círculo. Si quisiera forzar que esto quede perfectamente, de hecho me extendió esto, si quisiera forzar que esto estuviera exactamente allí al centro del círculo, lo que puedo hacer es que puedo agregar un punto aquí en el centro, porque si no, pues como que no lo reconoce, y ya decirle que este punto, que no me deje seleccionarlo, ahí está, con un cuadro de selección, este punto y esta línea estén coincidentes, para que ahora sí quede exactamente allí, y ahora sí voy a poner lo que es la línea que me falta de aquí para acá, o sea, lo tienes que hacer todo a mano, ya que tengo esta línea, ahora sí le voy a poner esta medida de 10, porque esto es muy importante, que me ponga la cota de 10 de aquí para acá, para que esto esté exactamente a 10 milímetros, y se haga el área exactamente como lo pide aquí. Bueno, ya puse, o sea, edité el croquis, me fui a la opción de editar el croquis de sección para poder agregar estas líneas, que al final es el mismo quiebre, o sea, que es exactamente lo mismo que hice ahorita, pero si no lo hago de esta forma, si no lo hago manual, no me reconoce lo que es este cachito extra. Entonces, ya que hice este quiebre, ya que hice todo este croquis, ahora sí le tengo que decir salir, para que me diga, oye, espérate, esto que estás queriendo hacer, pues es algo ya como que muy viejo, que es esta vista de sección escorzada, heredada de hace como mil años. Entonces, ¿quieres dejar esto o quieres dejar una vista de sección estándar? La vista de sección escorzada, heredada de esto que dice, es exactamente lo que hace al día de hoy, o sea, cuando tú pones la vista, lo que hace es que le vale que eso, lo que es este escaloncito, y te lo pone al tamaño, entonces yo no quiero eso, yo quiero que me deje una vista de sección estándar, que esta vista de sección estándar, aquí te está diciendo, son este tipo de vistas, donde la línea de corte se desdobla, o sea, esta línea, esta se desdobla, se aplana, para hacerte también la sección de este cacho, y hacerte la proyección de este pedazo hacia acá. Entonces, hay que decirle, crear una vista de sección estándar, para que ahora sí te haga la vista del tamaño que debe de ser, aquí si se fijan, ahora sí ya se ve que esto ya es más grande, que la vista original. Entonces, se tiene que hacer todo esto, y es donde digo, estos cuates se la mega bañaron, bueno, de pilón me equivoqué, esto es invertir dirección, ahí está. Ya para tener la vista así tal cual se ve aquí, y ahora sí poder medir lo que es el área de esta cosa. Para medir el área, pues nada más es calcular, medir, le damos clic, me pide el área en milímetros cuadrados, entonces aquí milímetros cuadrados el área, 924.12, vamos a corroborar las respuestas, 924.12, ahí está. Pero si no hacemos todo esto de editar el croquis, y poner de forma manual estas líneas, y poner la relación, y poner la cota, esto no me hubiera quedado, y hubieran reprobado, y todo por no fijarse que esta vista debería ser más larga, que la vista original. Y de pilón lo escondieron, y lo dejaron ahí escondido, o se la bañaron, pero bueno, ah, ya, desquito mi coraje, ya, la like, ok, vamos a respirar, vamos a seguir haciendo lo que es el examen de muestra. Todavía me faltan otras tres preguntas. Bueno, disculpen si me tardó, pero es que quiero explicar bien esto, porque se pasaron de lanza estos malditos perros del SolidWorks. Bueno, ok, eso ya está. Y del área, bla, bla, ok. La, a ver, ¿qué dice aquí? Nota, dependiendo de la versión de SolidWorks que estás usando, a lo mejor tienes que control más para seleccionar el área total. Pues no, no tengo que presionar control más para seleccionar. Pues no, ahí está. Aquí debería decir, nota, si estás trabajando con una versión más nueva de 10 años, o sea, de 10 años para acá, no te va a funcionar así tal cual, tienes que hacer lo que es una línea manual en la vista de sección, porque si no, esta cosa no funciona. Eso es lo que deberían de poner como nota. Bueno, ahora, dale ahí. Las siguientes imágenes se usan para responder la pregunta 4, ok. Dice, bueno, este es como un, pues un dardo, así unos dardos, como una pistolita, ok. Número de parte, tal, tal número de parte, descripción, bla, bla, bla. Pues una lista de materiales estándar, aparentemente. Entonces, bueno, dice, a ver, funcionalidad de listas de materiales, creación de listas de materiales. Aquí, pues, las unidades no importan porque hay listas de materiales. Todas las imágenes de ese problema son solo por referencia. Ok, o sea, no le hagas mucho caso, nomás para que veas más o menos cómo queda. Ok, la lista de materiales se puede hacer diferente, o más bien puede quedar diferente al contenido que se muestra. O sea, no le hagas caso a la lista de materiales que se ve arriba. O sea, abre el dibujo SampleDraw2, que este dibujo es este de acá, SampleDraw2. Ok, ya, lo abro. Bueno, y te dice, inserta lo que es una vista isométrica de la configuración default del ensamble lanzador, utilizando escala 1 a 1. Ok, vamos a abrir el ensamble lanzador. Aquí está en la carpeta Launcher. Entonces, este Launcher dice una vista isométrica escala 1 a 1. Entonces, no lo voy a mover a nada. Ahora, me regreso al dibujo, SampleDraw2, y dice, inserta una vista del modelo isométrica. Entonces, este Launcher, una vista isométrica, ahí está. Escala, escala de la hoja, pues dice 1 a 1 aparentemente, pero a veces la cambia en automático. Entonces, para no arriesgarme, le voy a dejar escala personalizada para que sea 1 a 1 y no se cambia en automático. Que a veces a SolidWorks le gusta poner la pieza y que te lo escale todo y pues ya vale lo que es. Bueno, escala 1 a 1, ahí está. Ok, escala 1 a 1. Ok, haz una nueva lista de materiales utilizando las siguientes opciones. Tipo de lista de materiales, solo nivel superior, configuración default, agrupado de configuración de partes, solo un número de ítem, muestra todas las configuraciones de la misma pieza como un elemento. Donde empieza en 1, incrementos de nuevo. Vamos haciendo lo que es esto en vivo. A ver, anotación, tablas, lista de materiales. Entonces, lista de materiales. Ok, a partir de esta lista de materiales. Entonces, dijimos, solo nivel superior, ahí está, solo nivel superior, configuraciones default, ahí está, configuración default. Agrupación de configuraciones de pieza, mostrar como un número de elemento, ahí está, ya seleccionada. Muestra todas las configuraciones de la pieza como elementos, aquí dice, muéstralo todo como un elemento. Entonces, muestra todas las configuraciones como un elemento. Entonces, hay que cambiar esa opción. Número de elementos, empieza en 1, incrementos de 1, que es esto de aquí. Número empieza en 1, incremento de 1. Permite que los números de elementos cambien cuando se reordenan las columnas. Esto debe de estar por acá en algunas opciones. No cambiar números de elementos, que entonces, supongo que se refiere a dejar este desactivado. Para permitir que se cambien. La primera columna debe de ser ítem número, o sea, el número de elementos. La segunda columna debe de mostrar la propiedad personalizada número de parte. La tercera columna debe de mostrar la propiedad personalizada descripción. Y la cuarta columna debe de mostrar la propiedad personalizada cantidad. Espero que no me la haga de emoción por el idioma, porque a veces se vuelve loco por el idioma. Esperemos que no. Vamos a ver qué onda. Aceptar. Ok. Entonces, primer columna, número de elemento. Segunda columna, número de parte. Tercer columna, descripción. Cuarta columna, cantidad. Ok. Aparentemente, todo en orden hasta aquí. No se volvió loco con el idioma. Porque aquí, pues, me dice descripción con acento en la O. Pero, si yo checo, esto va a tomar la propiedad description en inglés. Entonces, para que tengan cuidado con los idiomas. Bueno. Entonces, parece que todo bien. Encuentra la cantidad de subtrigger ASI. Aquí está, subtrigger ASI, que son dos. Número de parte, 22, 22, 32, 4, 21. No sé qué en el ensable. Y seleccionalo de las opciones que te dan. Bueno, pues, cantidad 2. Entonces, la respuesta, pues, sería la A. Vamos a corroborar acá. Cantidad 2. Ahí está. Entonces, estamos ya. Ok. Entonces, esa fue la pregunta 5. Perdón, la 4. Ok. Utiliza lo que son las siguientes imágenes para responder la pregunta 5. A ver, aparentemente, pues, aquí se pone una flecha que apunta a esta cosa de aquí. Y, a ver, te dice. Reordenar los elementos de la lista de materiales. Nada, nada. Ok. Utiliza lo que es la lista de materiales creada. Modifica la lista de materiales para que se ordene por número de parte en orden ascendente. Entonces, para que aquí esto, vamos a decirle, ¿dónde está ordenar? Acá está ordenar. Que se ordene. Que esto se ordene en función de... el nombre de la pieza. A ver, que se ordene en nombre de la pieza en orden ascendente. Ok. Nombre de la pieza en orden ascendente. Entonces, que los números de parte que empiece con 1 estén al inicio. Pero, bueno, pues, aquí no hay, pues, números de parte con números. Encuentra el número de parte que corresponde al ensamble identificado como X en la imagen. Ok. Entonces, aquí que se ordene alfabéticamente. Entonces, debería poner este arrow aquí. Debería poner luego el nozzle. No sé cómo se pronuncia esto. Y luego, perdón. Debe ser primero el main... Bueno, arrow, main body, nozzle. Y luego, al final, subtrigger. Ok. Vamos a decirle a aceptar. Arrow, main body, nozzle, subtrigger. Ok. Ya se reordenó. El número se quedó igual. Y ahora te dice... Pon lo que es un globito en el componente identificado por la X. ¿Qué número de elemento o qué pieza es esto identificado por la X? Entonces, vamos a poner un globo. Que este globo sea este de aquí. El 2. Entonces, el 2. Este de aquí, pues es el main body. Vamos a ver qué dice la respuesta. Elemento número 1. Y aquí es donde digo... ¿Cuál? Porque este sería el elemento número 1. A menos que me haya equivocado aquí, permitir que cambien... Pues sí, cambian los números de elementos. Si no cambiaran, pues a lo mejor se hubiera quedado diferente. Ok. A ver, me habré equivocado en algo que hice acá. Utilizando lo que es la lista de materiales. Modifica la lista de materiales para que se ordene por número de parte. Sí, par nombres. En orden ascendente, también. Los números de parte que empiezan con 1. Están... Ah, a menos que... A menos que yo la esté regando. Porque aquí me dice propiedad personalizada, número de parte. Y aquí a lo mejor no es. Pero no, sí es. Sí, sí está. Número de parte. A lo mejor me equivoqué aquí en otra cosa. Solo nivel superior. Configuración default. Agrupado. Mostrar. Como un número de elemento. Mostrar todas las configuraciones de la misma pieza como un elemento. Sí. Pero sí, todo lo tengo seleccionado bien. Primero de columna, número de elemento. Número de parte. Descripción. Cantidad. Pues todo está correcto. ¿Quién sabe? Regresa y parte... Es que bueno, lo que me... Me causa... Conmoción es que aquí te pones tu número de parte. 22, 22, 32, 41. Cuando aquí en ningún lado tengo lo que es esa propiedad. A menos que sea otra propiedad que tenga otro nombre. Que sea esta. Pues por eso. Otra vez el idioma hizo de la suya. Lo bueno que lo estamos viendo aquí. Que... Pues sí, tuve que haber cambiado para que... Ahí está. Esta no la puedo cambiar directamente. Bueno, sí. Esta propiedad personalizada. Que sea la propiedad personalizada. Número de parte. Y esta era la propiedad de descripción. Entonces, sí. Esto fue lo que debí de haber puesto. Y pues... Sí. La... No sé qué. Este, pero lo tenía bien. El subtrigger así. Pues era el 2. Número de parte. 22, 22, 32, 4, 21. Este sí. Entonces, pues sí, cierto. Este lo debí de decir. Ahora sí lo voy a decir otra vez. Ordenar. Que se ordene por el número de parte. En orden ascendente. Ahí está. Y ahora sí. Pues este ya cambió. Y ya es el 1. Entonces, era eso. Que lo que aquí decía. Número de parte. Pues realmente no era el número de parte como tal. Era otra propiedad que era. Part number. Ah, que las cuestiones de la traducción. Bueno, de nuevo. Que me pasa a mí. Para que no les pase a ustedes. Tengan cuidado con los idiomas. Y bueno. Por último. Esta imagen se usa para lo que es la pregunta 6. Entonces, bueno. Aparentemente, pues todo esto es así. Tal cual se ve. Este aparentemente lo cambian. Pero bueno. Ya decía que esto era como referencia. O sea, que no le hicieran otro caso a estas imágenes. Bueno. Funcionalidad de la lista de materiales. Costo total. Guarda lo que es el dibujo. Bueno. La verdad. Esto no aplica. Todas las imágenes son de referencia. De nuevo. La lista de materiales puede ser diferente a la que ves. Agrega una columna que se llame costo total. Entonces, la vamos a agregar aquí a la derecha. Una que se llame costo total. Bueno. Aquí está. Costo. Con los siguientes requerimientos. El costo total. La columna va a ser el costo. Y se va a multiplicar por la cantidad. Y se va a multiplicar por la cantidad de los elementos correspondientes. Ah. Entonces. Ahí va. No. No es tal cual esta columna de costo. Más bien. Es una columna. Necesito una que sea costo total. Donde esto multiplique a esta cantidad. Entonces. Ahí les da. Voy a dejar la columna de costo. Para hacerlo más rápido. Porque al final. Lo que me pide. Es que sume el costo total de los componentes. Ahora. Checando acá. Vamos a ver que no hay una. Que sea el costo. Bueno. A ver si todo sale bien. Déjenme ver si lo puedo hacer aquí directamente en esta columna. Si no lo voy a agregar como una columna aparte. Porque aquí yo puedo crear lo que son ecuaciones. Puedo poner aquí que este tipo de columna sea una ecuación. Y que esta ecuación sea por ejemplo. Que esta ecuación sea igual a. La columna cantidad. Que multiplique. A ver si me deja agregar la propiedad personalizada de costo. Para ahorrarme al poner una columna adicional de costo. Entonces que la cantidad multiplique a la propiedad personalizada de cada uno de los componentes. O sea que multiplique al costo de cada uno de los componentes. Costo cero. Y ahí es donde está lo raro. Que no me lo está reconociendo bien. De hecho ya me había pasado que casi nunca me funciona en esto. Cantidad por costo. Porque. Ahí es otra cosa que a lo mejor es lo que está pasando aquí. Que a lo mejor si existe la propiedad personalizada de costo. Pero la de cantidad no es cantidad. Es otra que a lo mejor se llama quantity o alguna cosa así rara. Cantidad. Pues no. Si debe ser cantidad por propiedad personalizada de costo. Pues aparentemente esto debería estar bien. Pero pues ya vimos que no lo hace. Entonces vamos a cambiar un poco esto. Vamos a decir que esto no es una ecuación. Que es una propiedad personalizada que sea el costo. Y voy a agregar la columna adicional. Pues no dice que no pueda agregar más columna. Nomás me dice que haga una que sea la propiedad. Y aquí esta si lo voy a poner con la ecuación. Y a ver si esta si me funciona. Le voy a decir que me multiplica la columna de cantidad. Por el valor que está en la columna de costo. Y cero. A ver esto como diantres se arreglará. Porque la teoría dice que esto debe de funcionar. Eso dice la teoría. La práctica dice que le está valiendo queso. Porque pues tiene que ser asterisco. No puede ser una X. Porque pues lo pone como texto. Ecuación. A ver propiedades personalizadas. Costo. Multiplique. A la columna cantidad. Es que aquí lo curioso es que una de estas dos. Pues no la está detectando bien como cantidad. A ver vamos a ver si. Me detecta diferente. Le estoy diciendo que multiplique. La propiedad personalizada de costo. Por la columna de cantidad. Vamos a ver si multiplicando. Por ejemplo. Propiedad costo. Por columna costo. A ver. Si me considera algo. Si se fijan. Esto lo pone como que con una. Un tipo de acento. O una cosa así. Y esto lo pone como que con apóstrofes. O sea son cosas diferentes. Y miren. Por ejemplo. Esto si me lo reconoce. Si me lo está poniendo al cuadrado. O sea que el problema lo está teniendo con la cantidad. La cantidad es la que no está reconociendo bien. Y no me sorprendería que sea un tema de que el Stupid Works. No reconoce bien lo que es la cantidad en español. Me da la impresión que va por allí. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a. Guardar esto. Vamos a cambiar las propiedades. Opciones. General. Utilizar manos en inglés. Aceptar. Acerrar. Guardar todo. No guardar. Y bueno. Ya lo voy a guardar. Pero. Entonces. Cerrar y utilizar en inglés. Ahora. El tema con esto es que el Stupid Works. No solo. A veces no solo es cambiar el idioma. Porque vas a cambiar el idioma. Y pues si. Todo lo vas a ver en inglés. Pero resulta que las rutas. Las sigue buscando de las. De los archivos en español. Entonces aunque cambie el idioma a inglés. Probablemente me siga buscando la lista de materiales en español. Tan, tan, tan. El Stupid Works. Haciendo de las suyas. Como siempre. Solid Works es muy bueno. Pero. Ya se la sabe. A mí me gusta mucho el programa. Pues yo vivo de trabajar con él. Pero. Tiene estos detallitos que dices. Oye. Pues. Te supongo que me tienes que ayudar. No ponerme las cosas más difíciles. Que onda. Y aquí es cuando se gana su apodo de Stupid Works. Bueno. Vamos a intentar hacer lo mismo. Voy a intentar poner lo que es la lista de materiales. Y los materiales. De este. De aquí. Ahora. Me interesa saber de dónde está sacando este. Porque aquí es donde está la clave. Bueno. Lo voy a dejar ahorita así como estaba. Solo a nivel superior. Que se muestra como una. Que bla bla bla. Bla 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 bla. Todo esto lo voy a dejar exactamente igual. Entonces acá también lo voy a cambiar. Bien. Si se fijan. Lo está poniendo otra vez en español. Entonces si me está agarrando la plantilla en español. Y seguramente. Si yo agrego acá lo que es la columna a la derecha de la ecuación. Donde en la ecuación le digo que me multiplique lo que es la columna de cantidad por lo que es la propiedad personalizada de costo. Le vale que eso. Entonces la plantilla esta es la que no va a estar reconociendo bien. Entonces vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar acá en lo que son las. Donde está. Ubicaciones de archivos. Todo el pedo que tengo que estar haciendo. El boom. Donde está la lista de materiales. Boom templates. Acá. Boom templates. Que en vez de español voy a agregar lo que es la carpeta. A ver. Está C program files. C. Asus de programa. Stupid works. Solid works corp. Solid works. Solid works. Lang. English. Que me agarre lo que es English. Y que aquí que me selecciona esta carpeta. En teoría esta que está arriba. Es la que me debería de agarrar primero para la plantilla. Entonces ahí pues me está pidiendo un montón de permisos. Para que todo esto funcione. Entonces vamos a ver. Tablas. Lista de materiales. De nuevo el tema no fue cambiar el idioma. A solid works. Fue cambiar. La plantilla. De la lista de materiales. Acá boom standard. Vamos a ver si ya me está agarrando bien. Todas las. Estas las voy a dejar igual. Y me lo sigue agarrando en español. De que que onda stupid works. No más. No más. No más. No más. Por no dejar. Vamos a ver si me agrega lo que es bien. La columna. A la derecha. Ecuación. Que sea. Propiedad personalizada. Costo. Multiplicando a la columna de cantidad. Cero. Sigue sin agarrarlo. Entonces voy a ir un paso extra. Me voy a ir otra vez aquí. A lo de ubicaciones de archivos. Está. File locations. Voy a decirle. En boom templates. Que esta de Spanish. De plano la quite. Para que solo agarre la de English. A ver que pasa. Que relajo con el solid works. Tabla. Lista de materiales. Que agarre esta. Se supone. Miren. Aquí ya. Ah no. Esto está igual. Top level. Todo igual. Y lo sigue poniendo en español. What the hell? Cambio de planes. Tabla. Lista de materiales. De este de aquí. Vamos a. Buscar. Como. Como cambio la plantilla. Tal vez. Acá. No. No recuerdo. Se ve una manera de forzar. La lista de materiales. Lo que me preocupa. Es que a lo mejor. Estoy tratando de buscar alguna otra. Vamos a explicarle aquí. Que pasa. Ok. Spanish. English. No. Acá. Boom. Standard. A ver. A ver si poniéndolo así. De forma manual. Que agarre la de English. A ver si ya me lo pone en English. Ahí está. Ya lo puso en English. Ahora sí. Ya está el quantity. Entonces. No fue. Ni cambiando el idioma. No fue. Ni cambiando la ruta. De las plantillas. Sino que. Se tuvo que. Se le tuvo que decir. Aquí. A la hora de insertar. La lista de materiales. Se le tuvo que decir. Aquí. Que agarrara. La lista de otro lado. Porque le valió que eso. Todo lo que le dijimos. Todo lo que le dijimos. De que agarrara. La otra ubicación. Y todo. Se lo pasó. Por el arco del triunfo. Pero bueno. Si todo sale bien. Ahorita que ya estoy con todo esto en inglés. Si todo sale bien. El Stupid Works. Ya me debe de poder agregar. Lo que es la columna a la derecha. Ya me debe de poder agarrar. Lo que es. La ecuación. Ecuación. Que sea. El costo. Propiedades personalizadas. Costo. Por. Columna. Más te vale que funcione. Solidworks. Más te vale que funcione. Ahí está. Ahí está. Ya te iba a tirar a la basura. El problema es eso. El problema es que. Por alguna estúpida razón. La ecuación no reconoce. La cantidad. Nomás reconoce. La quantity. Entonces. Voy a restablecer. Mis ubicaciones de archivos. Voy a restablecer. Mis ubicaciones de archivos. Voy a restablecer. El idioma. Para que esté. En español. Como yo lo tenía. En un montón de permisos. Que hay que dar. Blah, blah, blah. Este. Vamos a guardarlo. Voy a cerrar. Vamos a abrir otra vez. El estúpido. Que relajo. Ahí. Disculpen. Chavo. La demora. Pero. Que me pase a mí. Para que no les pase a ustedes. Y. Menos que les pase. En la certificación. De verdad. Porque imagínense. Todo el tiempo. Que perderían. Por estar tratando. De arreglar esto. Si no saben. Que el stupid works. No agarra bien el idioma. O que la línea. De la. Vista de sección. Ya la tienes que poner a mano. Porque ya no te la reconoce. Como antes. Ah. Ah. Voy a aventar las cosas. Del coraje. Pero. Ya me tranquilicé. Sereno. Moreno. Ya. Ah. Que el solid works. Entonces. Ya está el idioma. Otra vez en español. Ya están. Otra vez mis plantillas. En español. De las ubicaciones. De la lista de materiales. Estas las voy a borrar. Todas. Otra vez. Porque me vale que eso. Bueno. Ahora los cambios. Tablas. Lista de materiales. Aquí. A ver. Si yo le digo así. Nomás aceptar. Me está agarrando. Por ejemplo. Ahí ya me volvió a dejar. La de inglés. Como ya la cambié. Ya me volvió a dejar la de inglés. Entonces al final. Parece que la ubicación. Por default. Le vale que eso. Lo que le importa. Es la última ubicación. Que seleccionaste. Cuando. Hiciste la última lista de materiales. Esa ubicación. Es la que te toma por bueno. Entonces para que lo cambien. Y agarran la lista de materiales. En inglés. Y no batallen tanto. O si quieren pelearse como yo. Peléense como yo. Pero ya saben. Cómo se arregla. Al menos ya saben cómo se arregla. Bueno. Entonces ya. Sin más preámbulo. Bueno. Le voy a hacer todo lo que me había dicho. Que este lo voy a cambiar. A que este sea la columna. De propiedad personalizada. De part number. Le voy a decir. Que esta me ordene. ¿Dónde está? Ordenar. En orden ascendente. Por part number. Le voy a decir aquí. Que me agregue. La columna a la derecha. Que va a ser la. Ecuación de. La propiedad personalizada. De costo. Multiplicando. La columna. De cantidad. Ahí está. Ya me lo está reconociendo bien. Y se tendría que agregar. Agregar acá. Una. Fila en la parte inferior. Donde aquí. Este valor. Se va a reemplazar. De forma manual. Y este valor. Debe de ser una ecuación. Debe de ser la suma. De todo esto. Pero. No sé por qué. A veces tampoco. Te agarra lo que son las sumas. Se supone que. Aquí yo debería. Poder poner. Lo que es una ecuación. De alguna manera. Ya no me acuerdo dónde era. Aquí. Ecuación. Que esta de aquí. Sea la. La suma. La suma. De. Estas cuatro. La suma. De esas cuatro. Y ahí está. 33.64. Sería. El costo total. Bueno. Este lo puedo poner. Donde sea. 33.64. A ver. Que me preguntaba. La cosa esta. Que. Y agrega. El costo total. De todos los componentes. Cuál es el valor. De la suma. Del costo total. De todos los componentes. Mostrado en la lista de materiales. Pues. Que dijimos. 33.64. Vamos a ver aquí. Que respuesta nos dice. 33.64. Ahí está. En fin. Bueno. Pues hasta aquí lo dejo chavos. Espero que no se hayan. Desesperado como yo. Yo si me desespero bastante. Porque el Solidworks. No funciona. Como se supone. Que debería de funcionar. Pero bueno. Qué bueno que están aquí. De nuevo. Qué bueno que lo están viendo aquí. Para que no les pase a ustedes. En medio de lo que es la certificación. Y pues como siempre. Compra mi curso. Compra mi curso. Me voy a empezar a meter. Publicidad subliminal. Dejeo el amigo. Sí. Por de fondo. Compra mis cursos. Compra mis cursos. Compra mis cursos. Visita. En E6. Compra mis cursos. Vale. Está bien. Pues los dejo. Gracias por estar aquí. Gracias por la atención. Espero que no se les haya ido muy pesado. Pues esto. Espero que se hayan divertido. Y por todos los corajes. Que estoy haciendo. Y pues nos estamos viendo. En otro episodio. De diseña como experto. Hasta luego.